No me dispararé Al corazón Este va bonito, este momento no lo sé Es que no va a decir a mí Mi amor de su mundo no me toque Porque ya está demasiado nuestro amor Me lleven tus palabras, pero Nada me importa Me escuché cuando me vengo a la gente Mis haces siempre en mi corazón Conocerte en un error o un accidente Qué mala suerte Ahora viene el error A pedirme mi perdón Después de que tirase a la basura a nuestro amor Y que no pueda avanzar Ven Yo por ti no vuelvo a llorar Y lleva tu maldad a otro lugar La vida siempre cobre y pagar Ven No te quiero un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que eres Pesame que hay locos Y de esos poco yo Soy el mejor Y a mí en ti no regreses Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos a aventar las chonas para la gente bailadora